alerta democrática en colombia gustavo petro no quiere las elecciones en colombia de 2026 miles de colombianos salieron a protestar a las calles en diferentes ciudades del país inconformes contra el mandato del presidente gustavo petro de este miércoles 6 de marzo miles de colombianos se volcaron a las calles para mostrar su inconformismo contra el gobierno del presidente gustavo petro el cual se ha visto inmerso en varios escándalos sumado a que sus reformas presentadas han sido bastante cuestionadas al igual que sus nombramientos en entidades claves del estado en vicky en semana el senador jota fernández jaime arizabaleta abogado y activista político enrique gómez director del movimiento salvación nacional y josías fiesco también activista político se pidieron a las marchas de este miércoles y el reciente pronunciamiento del presidente petro quien dijo que las movilizaciones se realizaron por un grupo de personas que no quieren un cambio para el país enrique gómez rechazó la posición que tomó el presidente a propósito de las recientes marchas en contra de su mandato el excandidato presidencial dijo en vicky en semana que no el jefe de estado es estigmatizar la escucha y el diálogo es una característica de los demócratas gustavo petro ha sido un enemigo de la democracia sistemático toda su vida adulta yo creo que el presidente trata de minimizar eso y marginar a los marchantes porque el mensaje también se oyó alto y claro en el congreso en donde ayer de manera completamente desatinada el ministro velasco que ya no sabe qué más ofrecer ni qué más mermelada llevar al congreso trató de apertura de la plenaria alrededor del proyecto de reformas a las pensiones y obviamente fracasó dijo gómez el director del movimiento salvación nacional también fue enfático en decir que gustavo petro supuestamente no quiere que haya elecciones presidenciales en 2026 lo de petro es estigmatizar lo de petro sigue siendo el deseo de buscar una justificación que no la hay para una ruptura institucional con la cual me da mucho temor que si se pueda dar una ruptura democrática en 2026 petro no quiere las elecciones en 2026 o las quiere hechas por una firma compañía o entidad estatal de bolsillo agregó gómez y